Horóscopo de Capricornio para hoy, martes, 15 de octubre de 2024 Los proyectos que tienes entre manos son buenos, pero tienen un precio en tiempo y puede que también en salud. Busca fórmulas para aliviar la carga desde el principio. A veces conviene ponerse serio para ver la vida desde un punto de vista realista. Es bueno tomarse las cosas con tranquilidad, pero en ocasiones hay que enseñar los dientes. Cuida con mucho esmero tus asuntos económicos, de lo que ahora hagas dependerá tu futuro y su estabilidad. No confíes a nadie las inversiones. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.